Amigos, aquí estamos de regreso nuevamente a su programa favorito, La Mujer Opina. Me dicen que llamó un caballero de nombre Bernabé Rivera. Sí, sí, mi gran amigo, Bernabé, dormiguero. Sí, ese era parte del grupo, esos 72. Qué bien, pues le envío un saludito. Pues ya tú sabes, apreciado, mi hermano. Saludos y bendiciones, seguro que sí. Don Richard, ¿de dónde viene su buen humor? De mi madre, de mi madre, y mi hermana lo dice, y todo el mundo lo dice. Y son idénticos, siempre están relajando. Qué bueno, mire, en estos días, ¿verdad? Se desató una controversia porque el cantante Glen Monroy interpretó la canción Preciosa en rap, e hizo un rap que insertó a la canción en el aniversario de la ciudad de San Juan. Fue que sucedió eso, y fue muy criticado por eso. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mira, yo respeto los estilos y la forma de que la gente... Yo soy loco con Glen, que fascina con cantar Glen. ¿Verdad? Estuvo el privilegio en ese momento de poder cantar, y demostró su forma y su estilo. No todos los días son días de fiesta, y no todo el mundo... Es como yo le digo ahorita, yo no soy amante del reggaetón, pero la gente tiene que vivir, ¿sabes? La gente... Hay un grupo que le gusta, hay un grupo que no. A mí no me molestó que lo cantara así, porque él lo cantó como él es. Como es él. Y como él es así, pues así mismo es que se acepta. Eso es lo que es Glen, ¿entiendes? Que pudo haberlo cantado como a un grupo más grande, le hubiera gustado, de personas. Puede ser que un 75% diga, ay, ¿qué porquería hizo? Y un 25% diga, pues, él lo hizo bien para mí, y lo hizo bien, porque esa es su forma de cantar y su estilo. Que eso se respeta. Don Richard, estamos ya, ¿verdad?, en el último segmento del programa, y vamos a hacer un jueguito de ping-pong con usted. Yo le voy a dar el nombre de algunas personas, ¿verdad?, con mucho renombre, muchas personas famosas que han trabajado con usted, obviamente, y usted me va a decir, en una sola palabra, me va a describir a esa persona. ¿Qué? ¡Arroyo, qué difícil! Bueno, vamos a ver, a lo mejor es tan difícil, porque usted lo conoce muy bien. Ok. El Topo. Tremendo para. Odilio González. Un chiste. Alfonso Vélez. El Foy, imagínate. Zoraida Santiago. Una dama increíble. Yo fui el primer percusionista de ella, ¿sabes? Roy Brown. Demasiado serio. Andrés Jiménez. Ah, ese es mi hermano, lo quiero con el alma. Julio Vigo. Ese es mi pariche ahora. Ese es el del vacilón ahora. Junior Carrillo. Ah, le tengo que agradecer tanto. Don Pepe Avilés. Padrino de mi boda. Eso es más serio que cara también, pero es una chulería, ¿no? El chiste es buenísimo. Frankie Ruiz. Mi hermano del alma. Y la oportunidad que me dio fue única. Fuimos muy para porque éramos tan diferentes. Tú sabes. Aunque éramos eléctricos los dos, pero éramos, éramos, ¿sabes? Aunque no está ahora mismo presente, pero se le recuerda por las toneladas de talento que tú nos acabas de ir. No, y acuérdate que también aportó a mi vida muchísimo, ¿entiendes? Y a la música. Y a Julio Sotero no puedo olvidarme de él. Ajá. Porque ese fue el que me dio la oportunidad de esa banda. Ok. ¿Nino Cegarra? El maestro. Y una vez le llaman el maestro. Yo mismo digo, esa fue la banda donde yo más aprendí. Uh. ¿Sabes? Porque aprendí musicalmente. El Pepe fue el que me enseñó a hacer bien, más si es serio. Yo creo que es la única banda que yo tocaba. Trato y trato. Sí. Pepe intentó ser que yo fuera más serio. Con la, con la, se llamaba La Magnífica. Ok. Bobby Cruz. Ah. Eso es, ya tú sabes. Había que estar más derecho con Sorbeto. Ajá. Sí. Mi derecho con Sorbeto, especialmente como... Yo empecé a tocar con el peso a la cuestión de la religión. Ya tú sabes cómo es esto. Sí, señor. Sí, pero eso es un caballero. Luis Enrique. Súper chévere y súper simpático. Y un talento, es el timbero, el timbero, es percusionista, toca timbal, conga, bongo, canta brutal. Eh, Bernabé Duprey. Mis panas, es como, este, los he chiflado, pero los he chiflado. Ver estos dos caballeros juntos es un chiste. Así que ellos se lo disfrutan. No, desde que yo lo veo de lejos, ya yo me estoy guiando y ya está bien. Ellos se quieren un mundo. Él me dice que cuando, después de 25 años que no lo veía, cuando lo vio, hasta un beso le dio. Así de grande es el cariño. No sirve, no sirve para él. Se quieren los músicos. Claro que sí. Eh, don Richard, ¿cómo usted ve el presente y el futuro de la salsa en Puerto Rico? Se da cuenta, lo estoy viendo, hay un grupo, un grupo de muchachitos nuevos que me han dejado impresionados. Impresionados. Y yo dije, ¡achiquín! ¿Quién es ese tipo de esa banda? Y unos percusionistas en Puerto Rico, increíbles. Siempre en Puerto Rico hay unos percusionistas increíbles. Y es bueno porque ya, nosotros, yo ya tengo 60 y pico de años. A mí me encanta ver a la juventud echar para adelante y mover esto. Pero soneros buenos, soneros jóvenes que son buenísimos. ¿Entiendes? Yo no lo conozco, sí vi los nombres, pero ya sabes, estos muchachos son buenísimos. Yo encuentro, yo encuentro que vamos para adelante, vamos para adelante, poco a poco, pero vamos para adelante. Don Richard, ¿qué necesitan los músicos en la actualidad? Guiso. Porque acuérdense, lo que ocurre, mucho trabajo es mucha, más experiencia. ¿Entiendes? Eso, como nosotros le llamamos guisos. Más oportunidades. Oportunidades, las tocatas. Más oportunidades para que ellos puedan demostrar su talento. Porque el problema que hay es que entonces, y también yo quiero decir algo, vamos a tratar de dejar esta pelea que hay entre los grupos. Si hay comida para todo el mundo, ¿entiendes? No hablemos nada, yo no tengo que hablar nada malo de ninguna orquesta. Yo lo que quiero es que las orquestas de salsa toquen para el bailador, si está el bailador que ni votando lo sacaban en este país. Eso es así. Don Richard, usted trabajó en Hacienda, ¿verdad? En una ocasión se intentó, a través del señor Richie Viera, se intentó hacer un conclave de la salsa en Puerto Rico, de la sur. Las orquestas en Puerto Rico. Sí, que el gobierno no... Lo que se quería realmente era, la idea era, ¿verdad?, que a través de una rotación, pues siempre, siempre las orquestas tuvieran trabajo. Exacto. ¿Verdad? Y a la misma vez rindieran impuestos al erario público. En este caso, ¿verdad?, el gobierno de Puerto Rico. Nos beneficiábamos todos. Exacto. A través de una legislación. Y no se logró nada, porque realmente el gobierno no apoyó la medida, el mismo gobierno. Entonces, ¿por qué usted entiende que puede haber sucedido esto y no se logró algo que realmente redondara en un beneficio común para Puerto Rico? Yo creo que como usted, tampoco lo entiendo. Porque hubiera sido beneficio. Si hay un programa que se va a hacer para beneficio suyo y beneficio mío, no entiendo cuál es el meollo de no, de no, de no hacer el trabajo como hay que hacerlo. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque nos estamos beneficiando mutuamente. Tú me ayudas, yo te ayudo. Tú me ayudas, yo te ayudo. Hubiéramos guisado todo el mundo, como dicen en el gol de la calle, hubiéramos todos participado. Entonces, también se hubieran descubierto nuevos proyectos musicales que están, que muchas veces, mire, yo conozco orquestas que tienen arreglos que han gastado dinero en 5, 6, 7, 8, 12 arreglos y no han hecho nada con ellos. Don Richard, deme algún consejito que usted le pueda dar a los futuros músicos que hoy están en cierne, a nuestros jóvenes puertorriqueños que desean destacarse en la música. Ok, lo primero es que es importante estudiar, es importante practicar, pero dentro lo más importante es tratar de que todos nos beneficiemos. Vamos a ayudarnos, o sea, yo creo, vamos a ayudarnos porque con estas batallas que tenemos de las orquestas, vamos a ayudarnos, mira, si yo no puedo ir, ¿cuántas veces yo no he podido con el mismo Vigo? Yo los otros días no podía hacer unos trabajos con Vigo porque tenía otros compromisos que eran bien viejos que yo tenía esa fecha y yo rápido busqué un timbalero, dos timbaleros, los ayudé, mira, fulano, tú puedes hacer estos guisos, tú puedes hacer contra Richard, en verdad, tú me vas a dar esos guisos, sí, y llamé, por supuesto, llamé a Julio, le dije, Julio, mira, yo no puedo hacer estos trabajos, contra Richard, de verano, la tengo fulano, y allá mismo Duple me dice, la pasamos súper chévere también con los muchachos porque yo no voy a enviar a nadie que no sea, ¿entiendes? Don Richard, un millón de gracias por estar aquí, por haber venido al programa, muchas bendiciones, muchos éxitos, por ahí para abajo que sigan los éxitos, sigan llegando, cada día de Navidad, con Andrés, y mucha alegría sobre todo, gracias, Dios los bendiga, gracias, amigos, será hasta la próxima, Dios los bendiga, esta radio emisora y su personal,